No te acaso en los deportes, me encuentro con... Helín. Heinle. Helín. Helín. No te acaso en los deportes con Helín. Helín. Curazao, primera serie del Caribe. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Yo creo que... Que los últimos dos, tres años estamos jugando muy bien en la otra competencia que nos ha ido. Y ahí la gente del Serie Caribe se puso la atención. Y ahí le invitaron nosotros el año pasado. Creo que fue en abril, sí. Y aquí estamos. Aquí estamos. Guau. Pero Curazao es la primera vez que participa en una serie del Caribe. Y ustedes han ganado dos juegos. Anoche fue un juego electrizante junto a Venezuela, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Ganamos dos juegos. Y todos los juegos, otro que perdimos, fue un juego que... En realidad ahora, para nosotros mismos, nosotros necesitamos que estés a 5-1. Entonces, pero ya, tú sabes que hay cosas que nosotros vamos a mejorar y eso. Pero los muchachos, los muchachos están dando 100%. Y la cosa que mucha gente no entiende es que nosotros no tenemos un invernal. Entonces, todos los peloteros vienen de practicar nada más. Entonces, ahí está cogiendo su timing, su manera, su forma de juego. Y la mayoría de otros equipos tienen invernal. Y ellos sí están jugando y tienen mucho tiempo jugando juntos ya. Exacto. Y tienen ya experiencia de grande liga. Y eso ayuda mucho. Pero el equipo descorazado se ha abierto, se integró a la sede del Caribe. Es como una experiencia para el futuro, hacer grandes cambios y ver dónde seguir mejorando para representar nuevamente en otro evento, tal vez en 2024, que será en Miami, Florida, la sede del Caribe. Lo bueno es que ustedes tienen que pelear ya. Es derechito para allá. Es derechito para allá. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno para allá. Nosotros tenemos el momento listo para el 2024 ya. Algunos jugadores me llamaron, me dicen que ya ellos quieren ir con nosotros otra vez, porque algunos que están aquí también, que la vibra que nosotros tenemos como equipo es tremendo vibra. Y a ellos les gusta como nosotros venimos aquí a jugar, a pelear. Y los muchachos que tenemos en grande liga aquí en ese equipo, Jonathan Scoop, me habló también un día, oye, para el próximo año vamos a empezar a practicar un poquito más temprano y tratar de jugar más juegos para cuando venimos estamos un poquito más, un poquito más ready. Exacto, exacto. Eso es una realidad. Curazao es como una pequeña isla, ¿verdad? Sí. 160.000 habitantes. Sí, sí. ¿Cómo tú iniciaste en el paypal? Yo empecé a jugar desde que tenía cuatro años. cuatro años y en 16, cuando tenía 16 años, salí campeón mundial en Senior League. Y en 18 años yo fui para escuela en Estados Unidos, no, con 17 años. Y después de eso me fui a lo Angelino, me cogieron por el draft. Yo jugué pelota por 12 años profesional y después me hicieron coach con Milwaukee y ahora soy coordinador de enfield con el Angelino otra vez, por eso va a ser mi quinto año, coordinador de enfield con el Angelino. Guau, interesante. Pero lo importante es, veo la entrega de los muchachos, la emoción. Yo quisiera que tú me describas cuando te llamaron. Mira, necesitamos equipo para que participe en la serie del Caribe. ¿Qué te pasó por la mente? ¿Tú dormiste? ¿Tú no? La alegría. Descríbeme esa emoción. No, a mí siempre, a mí me gusta la presión. A mí siempre me gusta la presión y cuando me dijeron eso, yo digo, guau, sí, estamos listos. Y ahí yo empecé a empezar en mi mente cómo voy a hacer mi equipo, cómo voy a prepararnos, prepararnos nosotros, acercar a los jugadores, porque la mayoría de esos jugadores, yo jugué, yo jugué con esos jugadores, pero yo respeto a ellos y ellos me respeten a mí también. Aunque hay jugadores aquí que están jugando, que están jugando grandes, que jugaron grandes ligas y hay jugadores que tienen más edad que yo, pero el respeto que nosotros tenemos entre nosotros mismos es increíble. Y eso, yo aprecio eso mucho. Exacto, exacto. Bueno, entonces te toca enfrentar a un equipo como la República Dominicana, donde hay una de las personas, una de las figuras muy mencionadas, Raúl Socano, y estoy tan consciente de eso, que es un equipo que... Es un equipo, tú sabes, pero eso no es que no exista, es su valor, ¿saben? Que pueden, hasta una sorpresa. Sí, eso mismo pasó en la Clásica Mundial 2009, yo estaba en ese equipo y ganamos la Dominicana dos veces, con Robinson ganó y un equipazo que tenía en 2009, y cuando yo estaba ganando Holanda, y hay muchos peloteros en ese equipo que está aquí encorazado, que estaban en ese equipo también. Entonces, no, tú sabes, eso es la pelota, esa pelota, necesitas jugar la pelota, sacarlo 27 a 2 para ganar el juego. Así, así, la verdad es que es emocionante, y cuando uno juega con el corazón, las cosas son mucho más fáciles. Sí, eso es verdad, eso es verdad, y los muchachos quieren ganar, quieren, pelean, yo tuviste el juego de ayer, como lo pelean hasta el último, hasta el último año sigue peleando. Sí, fue un juego electrizante, ¿qué pasó ahí? Estaban ya ganando, entonces de repente Venezuela vino de atrás. ¿Esa presión? Sí, no, no creo que la presión, pero fue alguna cosa, algún picheo que para mí no fue al lado nosotros, y algún error mental que hicimos en el terreno también, y obviamente hay días que los dos mejores pichos míos, el Zeromén y el Zeradol, ayer no tenían su día. Normalmente ellos pichan muy bien, pero ayer no tenían su día, y eso pasa en béisbol, eso pasa en béisbol. ¿No tiene dominicano derrote ustedes? Sí, García, Edgar García, sí. ¡Ah, García! Sí, eso es uno de los mejores pichos nosotros, yo tengo mucho aprecio para él, tremendo, tremendo persona, tremendo persona. ¡Oh, mira qué bien, mira qué bien! ¡Wow, señores! Esto es una entrevista histórica, señores, un joven que tiene 37 años de edad, fíjate que el manager de Colombia tiene 35, y el joven, sabe que el manager a veces oscila entre 50, 60, 70, pero vemos que ahora hay unas cámaras de jóvenes que están corriendo las riendas de dirigir un equipo profesional, la verdad que eso es digno de admiración y de respeto. Sí, 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 tú sabes que a veces, a veces, para mí en realidad no importa, la verdad no importa, es conocer el juego, y saber cómo manejar un equipo, conociendo el juego, y a veces tú vas a hacer fallos, pero de esos fallos tú vas a enseñarles esos fallos, y eso pasa, eso pasa con todos los managers que ahora son de más edad también, cuando ya empezaron, hacen fallos, entonces, entonces, así es, es nada más de seguir para adelante. Así es, ¿qué se espera de ahora que te toca enfrentar a la República Americana? ¿Tiene un plan diseñado? ¿Vas a cambiar la temática del rote, sigue igual? ¿Qué tú tienes en plan ahí? Vamos con todo, vamos con todo, lo que nosotros venimos a hacer, a jugar pelota, a hacer la cosa bien, nosotros como coach, casi no dormimos buscando reportes de todo el equipo, para darle a los peloteros, para ellos estar muy preparados, a mí, yo soy una persona, me gusta estar preparado, para toda la situación, y yo pienso, por eso, yo estoy donde estoy, porque siempre yo he estado preparado, y sacamos toda la información que podemos, para si tenemos ventaja. Sí, por último, ya comiste cachapa, aprobadora, aquí se come mucho, ¿eh? Sí, ya comí de todo ya. Bueno, bueno, nada, nos está haciendo la deporte, está haciendo la entrevista histórica, y esperemos que Curazao siga creciendo en materia de baseball, y que en el futuro podamos decir que Curazao es una potencia en materia de baseball, y así ayuda a muchos jóvenes que puedan desarrollarse, que puedan seguir creciendo en esa materia, porque sé que hay muchos talentos, y ustedes lo tienen. Sí, seguro, seguro. Hasta luego, el señor ha hecho una entrevista histórica con... Anlis Teisha. Ya, hasta la próxima.